¿Qué ha concluido uno de los eventos más importantes para el canotaje el día de ayer? ¿Su impresión respecto de la participación de Chile en esta justa deportiva? Bueno, verdaderamente los muchachos respondieron muy bien a las cargas de entrenamiento que recibieron en Curauma. Bueno, nosotros veníamos porque el equipo agarrara, todo el equipo fuera medallista, ese era nuestro propósito, con alguna que otra medalla. Y los muchachos se crecieron, los muchachos fueron capaces de sacar la casta por Chile y por ellos mismos y por nosotros. Y fueron dos medallas de oro, cuatro de plata y tres de bronce. Una gran actuación de los chicos y todo esto demuestra que el relevo está garantizado. Profesor, ¿podríamos hablar de una generación dorada esta y de cara a los juegos de Santiago 20-23? Creo que los chicos todavía están muy tiernos para decir que en Santiago 20-23 puede haber un gran resultado. Los chicos sabemos que lo van a dar todo lo mejor de ellos y que van a haber grandes resultados, quizás mucho mejores que en otros juegos panamericanos. Pero sabemos que son chicos jóvenes, de 18 a 21 años y todavía tienen mucho que crecer. ¿Qué le pareció la actuación del equipo varones en kayak? En sentido general, todos los chicos fue sorprendente. Nosotros sabíamos que veníamos por medallas en todo, sabíamos dónde estaba nuestro punto fuerte, principalmente estaban en los J-equipos más que todo, con excepción de las chicas. Y los muchachos han sabido crecerse, de veras que sí que los muchachos han sabido crecerse. Y todo esto es un... mucha gente nos saluda y nos felicita a nosotros. Esto es un resultado de un colectivo de trabajo. Desde los entrenadores que están en las regiones, desde los directivos de las regiones, la federación, ADO, el Comité Olímpico. O sea, todo esto es un trabajo encadenado de una infraestructura que hemos creado y aquí están los frutos. ¿Siente que hoy día el equipo chileno se siente como un team de cara a lo que se viene el próximo año? Con lo que manifiesta usted respecto de toda la gente que ha participado entre medio. Bien, llegamos años buscando un equipo como este. Un equipo donde los chicos estén completamente unidos, todos estén con valores de compañerismo, de enmandad entre ellos. Y hoy creo que lo hemos logrado. Más que creo, creo, estoy seguro que hemos logrado. Ahí los chicos, salía uno del agua que venía cansado y el otro estaba ahí, no había que decirle nada. Todos gritaban Chile, Chile, Chile. Y eso a nosotros, más que todo, nos llena de orgullo que vean un equipo así. Estamos muy contentos con los chicos, muy contentos. Todavía nosotros a veces como directivo no podemos reírnos mucho con ellos y demás, pero yo quisiera abrazarlos, quisiera demostrar a ellos mi afecto y mi agradecimiento. Y creo que después en Curahuma lo que vamos a hacer es hacer una fiesta para ellos y que ellos disfruten en la vida. La fiesta de los abrazos. Y lo último, ¿los chicos ahora tienen vacaciones o hay algo previo a Navidad en Curahuma? Los chicos ahora van para la casa una semana y se incorporan a Curahuma el día 5 de diciembre y con una preparación para el campeonato suramericano que va a ser en Uruguay. Y nosotros arrancamos el 5 de diciembre y ellos alrededor del 14 van a marcha en Uruguay. Ahí está entonces la impresión de nuestro técnico, el Head Coach del Team Chile, Profesor Evidio, para Full Canotaje.